A veces me siento a mirar el reloj y me sorprende ver como el tiempo va deprisa Me sorprende tanto ver como el tiempo pasa tan rápido Que a veces no nos alcanza ni siquiera para decirle a un hermano lo mucho que lo amas El tiempo va tan rápido que ni siquiera alcanza para darle un abrazo a un buen amigo El tiempo va tan rápido que cuando estamos tristes No nos alcanza ni siquiera para poner una sonrisa en nuestro rostro De verdad que el tiempo se nos va volando Quisiera detenerlo y darle ese abrazo a un buen amigo Quisiera detenerlo y decirle a mis hermanos lo mucho que los amo Quisiera detener el tiempo cuando estoy triste Mirar al cielo y dar una sonrisa Fiestas para celebrar La alegría de esta Navidad Noche buena y felicidad La bienvenida a un nuevo año por llegar La fiesta ha llegado Vamos a celebrar en nuestros hogares Con nuestra familia y amigos Pero sobre todo Dándole las gracias a Dios Por todas las cosas que pasan en la vida Pero siempre recordando los mejores momentos Lundos y bellos de nuestros seres queridos Esta fiesta apenas ha comenzado Salgamos con los niños y niñas Llevémoslos a muchos lugares Donde cada uno disfrutemos de estas Fiestas tan hermosas Pero que bonito se ve el cielo Iluminado de muchas luces de colores Dándole alegría a muchos Niños y niñas Que ellos son el amor Y felicidad de cada uno de nuestros hogares Fiestas para celebrar La alegría de esta Navidad Noche buena y felicidad La bienvenida a un nuevo año por llegar Y es que yo sé Hoy es un día demasiado de especial Con familiares y amigos Muchos van a estar También me pongo a pensar En toda esa gente Que tiene familiares lejos Pero de corazón presente Me parte el alma Sin agradecer mi madre Pero todo lo tomo con calma Porque a Dios le pido que la guarde Pero son días felices Para agradecer y festejar Que Dios nos dio la vida Para un nuevo año Saludar a las doce de la noche Todo se cierra con abrazos Demostrando el cariño Que nos caracteriza Como hermanos Fiestas para celebrar La alegría de esta Navidad Noche buena y felicidad La bienvenida a un nuevo año por llegar Y como corre el tiempo Que todo esto ya se va deprisa Otro año que se nos va Otro año que finaliza La sonrisa en los amigos La sonrisa en la familia Es lo que borra tantas penas Que corren en nuestra vida Yo lo sé Que a veces me comporto un poco mal Pero Diosito Te pido perdón en esta Navidad Sí, también te agradezco Por todas las cosas buenas Y por los momentos malos También te lo agradezco Por darme la mano Y levantarme cuando estoy muriendo Un año nuevo que se viene Un año viejo que se va Y quiero agradecerles a toditos de verdad Por todo su apoyo y cariño Que ustedes nos dan Gracias a papá Dios Gracias a la familia Gracias a los amigos Y colegas de por vida Mil gracias a mi novia Que por ella estoy aquí Por todo su apoyo firme Que siempre voy a seguir Así que DJ Collar Vamos, tírate ese beat Que vamos a montar música Por siempre hasta morir Gracias a todos Este es un regalo De parte de nosotros La voz femenina Bonnie DJ Collar Richard El talento del pueblo Y Maurice el lobo Ilegal Music Doble R11 Record Cantándole a esta época navideña Y a la llegada De nuevo año Con amor, cariño y aprecio Viviendo día a día Compartiendo en familia Y amigos Somos Ilegal Music De nuevo Buenos ambos ¿Verdad? Estर Escuerocy Gracias.